Con Tarjeta Siempre, todas tus compras en las farmacias adheridas suman puntos. Por cada peso que compras, es un punto que sumás. Canjea tus puntos por un acolchado de una plaza y media pallet con un 25% de descuento. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Es fácil y gratis. Pedida ya en Rodríguez 421. Tarjeta Siempre. Puntos con beneficios siempre.